Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Para mí es que nos gustó participar en esta primera reunión en este lugar. La pregunta es para el seno de la semana. Exactamente hoy estamos compartiendo malo malo con un amigo que me dice yo tengo un problema. Bueno, el problema es que cuando anoté a mi hija yo le he quedado los datos normales y resulta que ahora como mamá aparece el abuelo, entonces ¿qué se puede hacer en este caso? Sí, anteriormente se tenía que llevar a un proceso de rectificación y de partida porque no las que se habían cometido anteriormente en la municipalidad. Ahora nosotros estamos acarreando todos estos problemas, pero nos hemos estado solucionando de una forma legal gracias a los acuerdos que han emitido en los centrales. Ahí para modificarle el nombre de la madre, pues necesitaríamos comprobar que efectivamente es la de la madre. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con la certificación de matrimonio. Bueno, entonces es totalmente grande también rectificar estos errores que están en el fondo de la patria, pero sí me tendría que cumplir con ciertos requisitos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. No, no, no.